¿Qué tan real es que la ciudad de Culiacán es una de las ciudades en la República Mexicana donde más se practica la cirugía estética? Mira, realmente sí. Somos referente ya a nivel nacional y tanto mundial. De muchas partes del mundo nos visitan para poder realizarse este tipo de cirugías. Entonces, debido a que llevamos a más. Somos más ambiciosos, queremos más resultado, queremos mucho trasero, busto, todo. O sea, todo lo queremos en grande aquí. ¿Tiene que ver con el dinero que se maneja en Culiacán? ¿Lo tengo que preguntar tal cual lo pienso? Mira, realmente es más bien la aceptación cultural que tenemos. Ok, culturalmente nos hemos habituado a las cirugías estéticas. Exactamente. Entonces, en muchas otras partes del país y del mundo es, quiero operarme pero que no se me note. ¡Ya! Y aquí no. Pues si le voy a invertir, que se note. Exactamente. Porque realmente aquí culturalmente es, si te pudiste operar es porque tienes dinero, te da estatus. Es todo un tema alrededor de las cirugías. Tienes tú toda la razón. Entonces, en otras partes no. Es que apenas se me note, que sí mejore, pero no tanto. Entonces, desafortunadamente para otras partes, pues los cirujanos plásticos no les va tan bien.